¿Qué es Agustín Zabalúa? Suerte, la última regata murió completamente el viento y se anuló la prueba, que veníamos peleando el cuarto y el quinto contra el húngaro, que es muy muy rápido y bueno, nada, las cosas se dieron a favor. Muy bien. Muy bien, enhorabuena Agustín, preséntate un poco, de dónde sales, quién eres, qué haces aquí en Valencia. Bien, bueno, yo soy Agustín Zabalúa, nací en Argentina, tengo doble ciudadanía, Italo-Argentina, aprovecho para mandar un saludo muy especial a todos mis amigos nautas de la Posil Gallate Escuadro, de Rosario, que es mi ciudad de origen, al norte de Buenos Aires, unos 300 kilómetros sobre el río Paraná. Y bueno, yo hace unos 3, 3 años y medio que vine a Valencia para, bueno, formar parte de una competición de la clase Snipe. Y bueno, a partir de ahí me han salido trabajos eventuales y permanentes con el tiempo. Y bueno, y me he enamorado de esta ciudad, que ha albergado dos Copas Américas por una buena razón, que es el excelente campo de regata que tenemos aquí. Y a decir que no eres un profesional 100% de la vela, en este campeonato había profesionales, por lo menos 5 o 6 de la clase olímpica fin. Tú has salido ganador de todos estos chavales muy, muy fuertes. ¿Es una satisfacción especial esta? La verdad que sí, es increíble, porque, bueno, yo tengo dos salas de trabajo, soy comercialista, lo que es el economista, que hago, o sea, mis tareas de mi trabajo de administración y, digamos, es un doble trabajo entrenar, salir al mar, venir a la tarde, a última hora, armar, cuando uno está cansado, hacer el esfuerzo, probar material, probar velas. Es un trabajo conjunto con Luca Debotti, principalmente, que, vamos, o sea, el premio realmente es para él, que es el que me ha dado la oportunidad de estar, digamos, en este top 5 de, vamos, de profesionales del fin. Y bueno, y en Italia, en el caso de 49R también. Muy contento. Claro. Tú eres muy livianito, 72 kilos, y los Wright, Ivan Gaspich, 95, quizás 100 kilos. ¿Qué quiere decir esto para el Debotti One, que tiene una ventana muy abierta para todos los regatistas? Bien, particularmente, yo te vuelco mi experiencia. Los dos últimos días de regata han sido de 9, 10 nudos, 11 nudos, borneantes, menos, y la verdad que yo, como uno de los más livianos, nunca he montado la primer baliza o la primer boya, primero, siempre he montado entre los 5, 6 primeros, y adelante mío siempre han montado los más pesados, siempre. En popa, incluso, he tenido, digamos, muchas complicaciones con el croata, con Gaspich, y con el húngaro, bueno, que viene de láser también, que es profesional del láser. O sea que el barco, hasta vientos de 8, 9 nudos, compensa muy bien el rango de peso, te diría que entre los 90 y los 70, o sea, es increíble. De todas maneras, el barco es técnico, hay que trabajarlo, hay que entenderlo, y, bueno, y buscar siempre la máxima velocidad. Quizás tú vas ganando también porque llevas muchas horas aquí en el agua entrenándote en Devote 1. ¿Qué futuro tiene para ti este barco? Bueno, yo creo que, digamos, mi idea es mantenerme en la clase, activo todo lo que pueda, y, digamos, seguir proyectando lo que es este barco a niveles internacionales, ¿no es cierto?, a través del trabajo que se está haciendo con Luca y con Roman Tepli en el astillero, ¿no? O sea, yo creo que es un equilibrio muy, muy bueno el que se tiene con respecto a estos barcos porque la calidad de construcción es excelente, el trabajo que está haciendo Roman en el astillero con todo su equipo es excelente, y por el otro lado lo tenemos a Luca impulsando todo esto de forma profesional con toda su experiencia profesional de años, y, bueno, el resultado es un barco entretenido, ágil, rápido, fácil de transportar, con las prestaciones de un vela ligera que hoy en día no existen. O sea, aquí pueden venir gente que navega en láser, gente que navega en snipe, en star, en fin, en 470, en skiff, en el tipo de barco que sea, se puede acercar y se va a llevar una sorpresa muy, muy agradable, muy agradable.